A entrenar picheo, por supuesto clínicas deportivas para niños, para que aprendan a jugar fútbol, a béisbol y por supuesto también a practicar béisbol. Ese espacio lo van a poder conocer, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos, nos parece que es un espacio extraordinario para todos y todas las vecinas, no solo de la Corteo, sino de la Ciudad de México y ahí está ese espacio, mi querido Carlos, para el turismo. Pueden venir a ver a Los Diablos, luego venir a la Arena México, pasar a macanear un ratito y acabar el día en Garibaldi. Ahí está el corredor turístico listo para la Ciudad de México. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos y que a partir de lunes este sea un espacio recuperado por las vecinas y por los vecinos de la Alcaldía Cortemo. Muchas gracias. 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 Gracias.